¡Está pasando en el carro de los músicos! DJ G, la Rosalina, baila el Maribú ¿Y cómo baila? ¡Vamos! ¡Baila el Maribú! ¡Es tu carnaval! A ver las chicas de aquí cómo se mueven, ¡vamos! A ver las chicas de aquí cómo se mueve la magia de verdad Porque te llevo aquí, muy dentro de mi pecho ¡Así va a ver las chicas! Solvete de mi vida y mi pasión cuando te veo llamar Cada noche soy feliz mostrando tu belleza De tu ánimo yo soy, vivo aquí, esta es mi tierra Todos arriba, todos arriba bailando, subiendo esa lectura Súmate a esta fiesta que vamos a cantar ¡Vamos, señor! ¡Baila el Maribú! ¡Más bien, amigos! ¡Es mi pasión! ¡Adiós! ¡Adiós! Maribú hoy es tu carnaval ¡Vamos, señor! ¡Baila el Maribú! Maribú hoy es tu carnaval ¡Echo! Maribú hoy es tu carnaval ¡Echo! ¡Echo! ¡Baila el Maribú! Maribú hoy es tu carnaval Solvete de mi vida y mi pasión cuando te veo llamar Cada noche soy feliz mostrando tu belleza De Maribú hoy es tu carnaval De Maribú hoy es tu carnaval Todos arriba bailando, subiendo esta lectura Súmate a esta fiesta que vamos a cantar ¡Vamos, señor! ¡Baila el Maribú hoy es tu carnaval ¡Vamos, señor! ¡Más bien, Dios! ¡Vamos, señor! ¡Baila el Maribú hoy es tu carnaval ¡Vamos, señor! ¡Baila el Maribú hoy es tu carnaval ¡Vamos, señor! ¡Baila el Maribú hoy es tu carnaval